Ay, gitana, pasó la pena, tirana, pasó la suerte, mardita, venga aquí. Dios bendiga esta mañana, Dios me trajo a tu verito, y a te vi, y a te vi. Ay, gitana, pasó el castigo, tirana, pasó la suerte, mardita, venga aquí. Coralillo, que Dios me trajo de su mano, Coralillo, Dios me puso a tu verito, y a te vi, y a te vi, y a te vi, Coralillo, ven a mí. Pobrecito mío, preso por mi causa, qué pena me da. Pobrecita mía, tiene los ojitos malos de llorar, copita de plata, y siempre la veré. Pobrecito el castigo, a vaca, va alab Fare a comer de tus ojos, y beberme las tesuelas, copita de plata, y siempre iré, y siempre iré. Quisiera tener Tragica de oro Quisiera tener Paguardando pensamientos Que a ti solo consagré Paguardando los secretitos De mi alma Y entregártelos después Persona y tu cariño me acompañan Aunque no te tenga el hambre Por el día y por la noche Siento besos que tú debes demandarme Pasó la pena tirada Dios bendiga esta mañana Ya te vi Ya muy pronto Serán tus brazos La cárcel mía Y tus ojitos Los carceleros Que me vigilen De noche y día Ansias tengo ya De que pierda chiquillo a mi vela Do a tu libertad Do a tu libertad Pa' guardar la bendita Que aquí solo sacaré Pa' guardar la alegrinita La cárcel mía La cárcel mía La cárcel mía Copita de plata Copita de plata Copita de plata Copita de plata Que partita tan grande Tienen tus ojos Que en lugar de mirarme Miran a otro Miran a otro Miran a otro Que partita tan grande Tienen tus ojos La cárcel mía La cárcel mía ¡Sobita de CCTV! La cárcel mía Respecto de 네 막il mía zil einfach Mod Or Ber En T Checko H T V